Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. Bueno pues hoy vengo a enseñaros unas cosillas que me han enviado la tienda Glovela. Pero antes os voy a enseñar un poquillo su página web y deciros que tenéis un 10% de descuento poniendo el código que os dejo en pantalla y en la cajita de información también os dejaré los enlaces de las cositas que me han enviado. No os vayáis que empezamos. Bueno simplemente es abrir el navegador y buscar Glovela. Te saldrá este enlace o esta página, cliqueamos ahí y aparecemos en su página web. Bueno en la página de Glovela podéis explorar lo último que ha llegado porque sale la parte de arriba. Bueno también os sale diferentes categorías. Te saldrán de cetroqueles, sellos de silicona, te saldrá materiales de bellas artes, lacre, pinceles, foil, esténciles, etc. Tienen mogollón de cosas. También puedes navegar por las diferentes categorías que tenéis en la parte superior para explorar cada tipo de producto en detalle. Cada categoría que tienen un montón pero un montón de cosas. Yo os lo voy a enseñar un poquito por encima para que le echéis un ojillo. Pero es entrar tranquilos y mirarlo todo con detenimiento y ya os digo que con mucha tranquilidad porque es que tienen mogollón de cosas súper chulas y que le podemos sacar muchísimo partido. También tengo que deciros que tienen precios súper baratos. Hay cosas a lo mejor que son un poco más caras pero la gran mayoría tienen precio y muchas veces tienen descuentos, rebajas que están muy bien. Aparte de deciros que tenéis un descuento, si ponéis el código que tenéis en pantalla, de 10% de descuento en la compra que hagáis. Bueno, para realizar un pedido lo que necesitas es crear una cuenta, te registras, añades tu nombre, tus apellidos, tu dirección, tu contraseña, etc. y le das a crear cuenta. Y a partir de ahí pues todo lo que os guste o todo lo que vayáis a comprar lo añadís a la cesta y a partir de ahí ya podéis hacer el pedido. Recordad que tenéis un 10% de descuento poniendo el código de pantalla. Bueno, ya lo he sacado de su sobre y mirad, viene súper bien envuelto en este sobrecillo de burbuja y ahora os voy a enseñar lo que lleva dentro. Bueno, la cajita viene con su plastiquito, lo que pasa que yo ya lo he quitado y lo que trae son unas anillas, ya que estas anillas lo que podemos hacer es utilizar las chapitas metálicas, pues por ejemplo para enganchar en un llavero o para enganchar en algún collar o en alguna correa de alguna mascota. También podemos sustituir este tipo de anillas por otro tipo de anillas que tengamos por casa. Deciros que no pesa nada, nada, pesa súper poquito y de cada modelo que os vayáis enseñando vienen 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí lo que van es unos troqueles variados. En este paquetito pues vienen unos troqueles unos tab y para hacer sobre que los podemos utilizar o para decorar los tab o para decorar alguna página de álbum, alguna tarjeta, no sé, eso ya la imaginación de cada uno es libre. Si os dais cuenta este tab es súper sencillo, el típico tab de toda la vida y trae pues los adornitos estos pues para decorar el circulito que son como unos mini donos que yo tengo la troqueladora esta que me va muy bien pero oye muchas veces me viene también muy bien este tipo de troqueles pues para aprovechar esos restitos de papeles que siempre nos queda algunos de algunos trabajos pues con estos circulines nos va a venir súper súper bien pues para ya tenerlos hechos y luego solamente es ponerle unas gotitas de pegamento y utilizarlo. Luego la base del medio pues por ejemplo si no lo queremos hacer tan básico pues por si queremos decorar la parte de arriba eso ya la imaginación de cada uno. Y el otro tab que viene es muy parecido a este pero la forma de arriba es un poquito más como más ovalada vamos a decir así como más redondeada las esquinas y todo. Trae otra vez los circulines estos los que son los donos pero van como festoneados. Luego la parte esta del dibujo para decorar la parte de arriba pues va con otra forma y bueno los sobres van también con más cositas pues por ejemplo para hacer adornitos no solamente para este tipo de tag ni nada sino que podemos hacer nuestros propios adornos con este tipo de cositas que vienen aparte del troquel. Y bueno también lleva pues los mini donos lleva unos cuantos. Yo creo que va bastante completo este pack de troqueles y yo creo que está bastante bien y se le puede sacar bastante partido. Bueno otro de los troqueles que llegan son estos van dos y son para los adornitos pues por ejemplo si hacemos tag o hacemos queremos hacer decoraciones varias pues para hacer adornitos de flores o cualquier variedad de cosas ¿vale? este tipo de troqueles les podemos sacar diferentes partidos diferentes maneras de utilizarlo y yo creo que está bastante completo y bastante chulo. Lo podemos utilizar para los círculos estos donde se supone que ponemos el eyelet o para simple decoración pues de nuestros adornitos de nuestros adornitos y tal yo creo que para reutilizar ese tipo de papelillos que te quedan y no sabes qué hacer yo creo que van a ir súper bien. Y luego este otro kit de troqueles pues también es una variedad de troqueles de hacer tag tag eso sí cada uno es de una manera diferente la verdad que está muy chulo y también está muy completo mirad este es uno muy simple y el del medio pues lo podemos utilizar para hacer un dibujo cosido o alguna cosita este pues lo podemos utilizar cuando queremos mandar algún snail mail para algo bonito para decorar una libreta para decorar una tarjeta no sé para muchísimas cosas y luego también trae eso pues unos adornitos si os dais cuenta este trae lo que es el círculo que ya lo hemos visto anteriormente y uno un poquito más ovalado pero es porque estos troqueles traen en vez de estos tags en vez de traer un círculo trae el círculo como ovalado entonces el adorno del otro tag pues viene súper bien pues para ver la decoración en este tipo de tag ahora os lo enseño mirad veis nosotros troquelamos y luego podemos hacer la decoración pues con ese otro troquel y la verdad que quedaría bastante chulo y encima protege ese huequecito que no se nos rompa con una anilla con un lacito o con lo que sea bueno pues estas han sido las cositas que me han mandado la tienda de globeland espero que os haya gustado si es así regálame tu like suscríbete al canal déjame un comentario que a mí me encanta leeros y en la cajita de información por si no lo he dicho dejo en los enlaces y el descuento que está muy bien nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego i i i Gracias por ver el video.